...a través del sí o del no. Yo quiero hacer esta devolución junto con vos. Simplemente sin hablar, me haces sí o no... Mira la primera pregunta. ...a las aseveraciones que yo te hago en la devolución de este jurado, ¿de acuerdo? Mira, jueguito. ¿Fuiste al canti en Rosario y crédula de entrar? Mira, mira. ¿Me repite la pregunta? Solo sí, así con la cabeza. ¿Fuiste al canti en Rosario y crédula de entrar? Domingo, Domingo. No. Fueron eternas las horas... Mira Marley, se muerde el labio. ...hasta que te llamó la producción de Operación Triunfo. Sí. ¿Entraste y al principio no entendías nada de dónde estabas, qué pasaba? Sí. ¿Llegaste con una forma muy definida de cantar? ¿Hubo un momento que te diste cuenta que producirte, embellecerte, cuidarte en las comidas te beneficiaba? Mira, 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 mira. Me disfrutó. Junto a los coach empezaste a disfrutar otras tonalidades y matices que hoy te han ampliado el repertorio. ¿Es cierto que hoy te sentís que ya has ganado al llegar a esta altura de Operación Triunfo? Y por último, ¿es cierto que te has llamado Paul McCartney para hacer un dúo de Oh, Darling? ¿No? Sí. No. Está bien. Ojalá. Eso, por el punto de una... Escucha lo que te dice que se tapa el suelo. Ahora, ¿cuánto es tres? ¿Cuánto es tres? ¿Cuánto es tres? ¿Cuánto es tres? Sí. Un trajo ya para mí es el sabor de tus besos Se gana el propio beso Pero no llega el al fin Si me quieres beso Me dice que no me beso Eso ya lo dijimos acá Te mata el cordón, mira No, no, tiene paz Si bueno lo vi, lo veo ahora Mira, mira Re gronche, re bizarro, boludo Éramos muy pobres Tremenda puesta y un cordón Si Decimos hacer un plástico de cordón Decimos hacer un cordón No una cinta de negro Una bombacha vieja, algo Mirá, es grilla Que el corazón te palpita Tan solo de suponer Que te he perdido Te odes, te odes la lapita No entiendo por qué razón Tu corazón se me escapa Y tu boquita me mata Cuando me dices que no Y aparte del corazón Te pido la llama La otra ¿Cuánto le decís a la alabanza, eh? ¡Blazarle a la linda! Él le dice Ya le dije No paré el lío No paré el lío No paramos ninguno, ¿verdad? No paramos ninguno ¿Qué precioso amor? ¿Pero por qué me lastimas? Adentro lleva una espina Que me dona el corazón Si la llamo es la ilusión De toda mi vida Ah, mi chino de canal Que me mandaba a salir de hoy Qué me ansia Cuando me mandaba a cantar Oh, mi chino Oh, mi chino de canal Va a actuar en 242 Pecu вас, ¿verdad? Jilin, quarte Chi liuco un cara Todo bien entrada Se selvä noi es cujar Que ya entabobinar La japonesa nada Chiquito, 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 chiquito. Chiquito, 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 chiquito. Chiquito, 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 chiquito.